Vamos a otra noticia, 52 familias reclaman por el retraso en la entrega de sus nuevas viviendas. Compraron en verde entre 2019 y 2020, pero esas viviendas que debieran haber sido entregadas a principios de año, todavía en noviembre, no cuentan con la recepción municipal. Estas son las casas, estamos acá en Huachuraba, en la avenida La Hacienda con avenida El Carmen. Son alrededor de 52 casas. 52 casas de dos pisos con patio tienen 130 metros cuadrados. Instalaciones de primer nivel que motivaron a todos ellos a embarcarse en este proyecto, pero han tenido que esperar mucho. Estas casas debieron entregarse a principio de este año, pero eso claramente no ocurrió. Nosotros compramos esta propiedad a 7300 UF en septiembre del 2019, en donde se decía que nos iban a hacer, desde que iban a entrar a recepción municipal estas casas en octubre de 2020. Cosa que no ocurrió y esto entró finalmente en mayo de 2021. Siete meses de retraso. Desde ese entonces aún no se aprueba la recepción municipal. Los propietarios denuncian que la constructora no les da una estimación de entrega y la municipalidad tampoco les da respuestas que ellos necesitan. Un problema no menor porque casi todos ellos compraron sus viviendas en 2020, cuando las tasas de los créditos hipotecarios eran muy distintas a las actuales. Nosotros firmamos un interés del 1.8. Con el 1.8 nosotros estaríamos pagando un dividendo cerca de 900 y algo. Ahora, actualmente, la semana pasada cuando me habló la ejecutiva, me dijo que esa cuota ya sobrepasa el millón 200, un millón 250. Eso, porque el banco les respeta la tasa pactada solo por 60 días. Pero en estos casos ese plazo ya venció. Y así, todos ellos están viviendo en la incertidumbre por no saber cuánto van a pagar finalmente. Y no solo eso. El banco te dice, ¿sabes qué? No te voy a dar el crédito a 25 o a 30, te lo voy a dar a 20. Y cuando baja 20 años, la renta que te piden es superior. Entonces, hoy día podría haber alguna familia de estas que a pesar de haber firmado la promesa de compra-venta, haber pagado el pie, el banco no te dé el crédito. Pero si alguno de ellos tuviese que desistir de la compra de la casa, hay una cláusula de la inmobiliaria que les cobra un 25% de multa, o sea, prácticamente el pie de lo que pusieron para meterse en el proyecto. Uno puede entender que se demoren, pero no puede ser siete meses, y tomando las condiciones económicas que está el país, donde las tasas de interés están subiendo en forma acelerada, por lo tanto hay un daño patrimonial ahí importante. Seguimos una entrevista a la inmobiliaria en reiteradas ocasiones, pero nunca hubo una respuesta, mientras que la municipalidad de Huachuraba optó por no referirse al problema de estos vecinos. Probablemente no se estén cumpliendo con todas las condiciones previas estipuladas. Estas tienen que ver con las alturas de edificación, los distanciamientos con los vecinos, la línea de edificación. O podrían ser muchas otras. El arquitecto señala que el trámite de la recepción final generalmente es rápido, siempre y cuando esté todo bien ejecutado. Los propietarios, a su vez, apuntan a la municipalidad. Y nosotros hoy día estamos rogando, por favor, denos una fecha, denos un mes. ¿Qué mes va a ser? ¿Vamos a pasar Navidad? ¿Vamos a tener la ilusión de pasar Navidad en la casa nueva o no? Además reclaman que a una de las casas les robaron las calderas, porque no hay seguridad. Temen que se tome en el terreno. Durante este tiempo, varios tuvieron que entregar las casas donde vivían. Algunos se tuvieron que ir donde familiares, otros a arrendar algo a corto plazo. No sabíamos qué hacer. Al final tuvimos que arrendar una bodega para poner todas nuestras cosas. Y estamos en una casa de Airbnb, o sea, pagamos el doble. Mientras la inmobiliaria y municipalidad no entregan respuestas, los futuros propietarios solo se ven perjudicados económicamente. Después de haber comprado en verde, porque supuestamente era más conveniente, desde Conadecus recomiendan que interpongan una demanda colectiva, sobre todo porque la inmobiliaria no ha manifestado interés en compensar a los denunciantes por los meses de retrasos de sus casas.